Un mar de gente caminó sobre la carretera hacia el Painal, hasta llegar a la zona conocida como las Tres Cruces, lugar donde fue asesinado el padre Rutilio Grande, junto a los campesinos Manuel Solórzano y Rutilio Lemos, el 12 de marzo de 1977. Ahí con cánticos religiosos y algunas anécdotas del padre Grande, celebraron el 42 aniversario de su martirio. Él era dedicado a que hubiera mucha educación en los niños por medio del catecismo, era uno de sus objetivos. Muchas personas llegaron de distintos municipios para recordar el legado que el padre Rutilio Grande dejó. Él era un luchador del pueblo, para el pueblo, él luchaba por eso, y por eso lo asesinaron, por siempre estar luchando en contra de los ricos más que todos. Posteriormente la multitud caminó hacia el Painal, para terminar de celebrar esta peregrinación, ya que en la iglesia católica de ese municipio se encuentran enterrados los restos del padre Grande y los dos campesinos. Este es un informe especial de sucesos del norte en Aguilares, para Telenoticias 21, Juan Uría.